Imagina que en tu equipo o en tu organización, lejos de que los colaboradores se quejen, más bien son propositivos, y no solo eso, además emprenden desde el interior de la organización. Quédate para escuchar este episodio de Cultura de Intraemprendimiento. Cultura de Intraemprendimiento Elementos de la cultura o de las actitudes que los colaboradores normalmente viven o se viven en una organización autogestionada o en una organización no directiva, útil o como la conozcas, es el del intraemprendimiento. Y aunque hemos tenido ya algún episodio por ahí que hablamos de esto, en esta ocasión vamos a abordarlo desde cómo hacer la cultura de intraemprendimiento. Y bueno, voy a permitirme abordar el concepto primero para que nos quede claro, porque el emprendimiento muchas veces puede ser confundido o definido como una persona que tiene una idea de negocio y la echa a andar y entonces se le llama emprendedor o emprendedora. Pero el emprendimiento va más allá de eso, va más allá de los negocios. Si nos vamos un poquito más profundos en el sentido más estricto del emprendimiento, es una capacidad natural del ser humano. Y ya lo hemos dicho en otros episodios, los principios de conciencia, libertad y responsabilidad y el resto. Bueno, el ser humano tiene conciencia y en ese sentido tiene la capacidad de aprender, o sea, tiene la capacidad de asociar conceptos internos para crear un nuevo concepto. Uno va aprendiendo a cualquier tema técnico o tácito y lo que sucede es que cuando estamos aprendiendo es una unión de dos o tres o más conceptos en uno solo en donde se integra y entonces ahí surge un conocimiento nuevo, surge o se engendra este conocimiento. Bueno, entonces, como tiene la capacidad de aprender, también tiene la capacidad de emprender, que tiene la misma raíz de prender, como de agarrar. Bueno, en el caso del principio de libertad tiene la capacidad del ser humano de emprender, que esto significa darse cuenta de que hay una oportunidad de hacer algo y entonces desde la libertad va y emprende el acto, va y lo hace. Entonces, el ser humano tiene la capacidad de detectar oportunidades e ir tras de ellas, cualquier oportunidad donde el ser humano entienda que al hacerlo le va a ir bien, le va a ir mejor. Y bueno, en los negocios o en las organizaciones, ¿cómo se puede ver esto? O en los equipos de trabajo, yo creo que tiene que ver con esta actitud de más allá de quejarse o más bien lejos de quejarse, es como detectar una oportunidad para mejorar en algún sentido e ir tras de esa oportunidad. Y más, yéndonos más prácticos, yo alcanzo a ver como en tres categorías o en tres opciones. Por ejemplo, es ver una oportunidad para generar más ingresos, por ejemplo, o sea, yéndonos más prácticos. Pero también, otra segunda opción es ver una oportunidad sobre cómo gastar menos. Y en ese sentido, esos dos están como muy puestos en la utilidad y es cómo tenemos más utilidad económica en la organización, ya sea porque somos más productivos o porque generamos un nuevo tipo de ingreso, un nuevo negocio. Pero también existe para mí una tercera categoría y es cómo me doy cuenta de una nueva forma de expresar el propósito. Y esto puede ser que si yo me empapo muy bien del propósito y me gusta y me siento motivado, puedo encontrar nuevas formas de hacer que ese propósito se viva. Por ejemplo, en significados compartidos, nuestro propósito es hacer de las organizaciones un medio para la plenitud. En la actualidad, pues lo hacemos desde la comunicación, desde la formación, desde la asesoría, desde el coaching, desde distintos frentes. Pero ¿qué pasa si alguno de los colaboradores o yo mismo se da cuenta de una nueva forma en la que se puede expresar plenitud? Y que eso puede ser llevado a las organizaciones, pues entonces sería una manera de emprender algo en beneficio de algo común, que en este caso sería un propósito. Entonces, me gustaría dejarlo ahí como es ver oportunidades de estar mejor, de estar en una situación de mayor beneficio o de mayor satisfacción propia y de todos. Si estamos hablando de una organización hay que pensar en el bien común, entonces si hay algo en lo que me doy cuenta que puede ser beneficioso, pues entonces sería detectarlo e ir tras de ello. Ahora, en un entorno de autogestión no significa un entorno de libertidaje o de trasgredir las libertades de los demás. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, tiene que ver con llegar a acuerdos. La autogestión es llegar a acuerdos. Implícitamente está desde la voluntad. Si tú llegas a un acuerdo, pues es porque voluntariamente estás llegando. Pero solo lo quiero hacer evidente, de que desde tu conciencia te des cuenta de que siempre haces acuerdos voluntarios. En este sentido, velo así. En que, ¿qué pasa si te relacionas con tus compañeros que son más bien colegas y no tanto jefes o colaboradores? Velos como colegas en un terreno, pues de mayor equidad y en el sentido de llegar a un nuevo acuerdo. Entonces, ¿qué pasa si tú detectas una oportunidad? Y así como tú en tu familia, por ejemplo, podrías negociar algo con tu hermano o tu hermana, ¿qué pasa si ahora negocias algo con tus colegas porque detectas que hay algo que les puede beneficiar? Y entonces buscan llegar a un nuevo acuerdo. Y eso sería emprender. No sería que yo porque lo detecto voy y lo hago, al menos que previamente haya habido un acuerdo en el que yo libremente podría hacer eso. Si ese es el acuerdo, entonces estarías cumpliendo con los acuerdos. Bueno, ya nos pondremos más intensos cuando lleguemos a la parte de los pilares, en el pilar específico de la gestión de acuerdos. Ya nos pondremos ahí más intensos con eso. Pero bueno, como todos estos elementos de este esquema tienen mucha relación entre sí, pues bueno, es momento de decirlo para que haga sentido para cuando lleguemos en aquellos episodios. Entonces, así es como vemos que se puede vivir en este entorno de intraemprendimiento. Ahora, eso es lo que es. O es lo que es intraemprendimiento. Pero, ¿cómo es normalmente las culturas de trabajo? Y bueno, yo me voy a basar en las experiencias que he tenido, más en los papers o en los distintos lugares donde está declarado cómo es la cultura de las organizaciones, sobre todo en entornos de Latinoamérica, que son los que más roce tenemos. Y podemos decir que existen, o bueno, yo lo estoy resumiendo en tres. Y si tú tienes más, te invito a que nos escribas en las redes sociales y tú pongas el cuarto, el quinto y todos los que creas convenientes. Pero fíjate, ¿cómo es normalmente cuando alguien ve una oportunidad? Lo que he visto es que los colaboradores normalmente saben qué pasa. O sea, los trabajadores saben normalmente qué está pasando y cómo podría estar mejor, pero por alguna razón no lo hacen. Habría que encontrar esas razones. Pero mucho tiene que ver porque a lo mejor está una cultura de tal manera en la que si a mí se me ocurre una idea, pues bueno, entonces los patrones van a decir ¡Órale! ¿Se te ocurrió? Pues, llévala a cabo. Y entonces voy a tener más chamba y bueno, esa es una de las formas en las que yo he visto de por qué no se proponen nuevas ideas. Pero con lo que me gustaría que te quedaras es los colaboradores saben, pero normalmente no van y emprenden o no van y proponen, por lo menos. ¿Y cuál es otro rasgo? Que normalmente se quejan. Hay un entorno de queja. A lo mejor no me encuentro una oportunidad de mejora, pero sí me encuentro un conflicto o un problema. Y lejos de solucionarlo directamente con las personas que pueden cambiar ese problema o que lo pueden resolver, normalmente me quejo con mi compañero de al lado que no puede hacer nada. O me quejo con mi jefe, que también muchas veces no puede hacer nada. O no es que no pueda, sino que conviene ir más directamente, pero lo que quiero decir es que hay como un entorno de queja. Y que en vez de enfrentarlo, simplemente me quejo. Y hay otro rasgo, que muchos, muchos colaboradores, y yo que he convivido con muchos, porque durante un buen periodo estuve dando mucho entrenamiento a emprendedores. Y cuando yo platicaba con ellos, me decían que esos que estaban trabajando, que tenían muchas ganas de salirse, porque no toleraban o el ambiente de trabajo o a los jefes. Y entonces, tenían la convicción de ser sus propios jefes. Y bueno, ya con los que agarrábamos más confianza, yo me ponía a platicar con ellos y a decir, oye, a ver, ¿pero qué pasaría si tu jefe no fuera un problema? O sea, tú estás tratando de emprender porque te quieres de quitar como esta presión que puedes tener en una relación con un jefe, pero, bueno, al final, si hay una situación personal que tú no has podido resolver y que tu jefe, pues, se está poniendo como de sparring para que tú aprendas a trascender esa situación, tal vez tú la vas a volver a vivir con alguno de tus clientes que, de cierta manera, aunque no son tus jefes, pues, tienen una relación tal que te puedes sentir, si no has resuelto eso, te puedes sentir, pues, mal o que no estás sabiendo cómo resolver esa situación. El punto es que esos emprendedores aspiran a un, y lo pongo entre comillas, a un entorno de libertad en el que puedan decidir todo ellos. Entonces, ¿qué pasaría si esas personas que detectan más fácil, o sea, tienen un nivel más alto de captación de oportunidades, pues, bueno, las intentan echar a andar, pero apoyados por la misma organización en la que trabajan, de tal manera que se puedan volver incluso socios o nuevos socios ante una nueva unidad de negocio. Y en ese sentido, imagínate, tú tener, en vez de un, pues, de un ejército de colaboradores, tengas a un equipo de voluntarios que están ahí voluntariamente y que si existen oportunidades de negocio alineadas al propósito de la organización, alineadas a los valores, o sea, a lo que valoramos, y a mí se me ocurre un nuevo negocio, imagínate, generar más impacto y además tener nuevas ganancias. solo porque una persona que tiene ciertas capacidades, ciertos talentos, pues, lo integró junto con una oportunidad que ve y lo puede convertir en un negocio. Imagínate eso. Ahora, yo sé que puedes estar pensando en lo que normalmente sucede cuando damos estas pláticas, que es que esto suena muy utópico, sí, suena muy padre, pero ¿cómo le podemos hacer si estamos en un entorno que no es así, sino que somos más dependientes? Bueno, existen maneras. Te voy a dar dos ejemplos, dos ejemplos que yo conozco muy de cerca y si te pones a investigar te puedes encontrar pues un montón, pero bueno, estos dos, uno de ellos es que echamos a andar en una organización un proceso de intraemprendimiento, es un proceso en el que había, digamos, una semana o un periodo en el año, se establecía un periodo, ponle tú una semana o dos semanas de la semana del intraemprendimiento y lo que buscaban era dar a conocer a todos los colaboradores que tenían la oportunidad de detectar nuevas oportunidades de negocio y levantar la mano y echar a andar y bueno, cómo sucedía o cómo se estableció el acuerdo aquí. Se buscó dar capacitación sobre modelos de negocio y además luego se formó un comité. Este comité no era un comité evaluador propiamente, sino era un comité como de mentoría, o sea, que abarcaba distintas áreas, desde áreas operativas, áreas de finanzas, de contraloría, de recursos humanos, para que la persona que tenía una idea de negocio pudiera llegar con una presentación estructurada sobre su idea de negocio y pues se la presentaba al comité para que el comité le pudiera dar un feedback. Y en el equipo, en el equipo al que pertenecía o con las personas que tenían impacto directo con esa decisión, pues entonces en equipo se tomaba la decisión sobre si se echaba a andar o no. Luego empezó a surgir la idea de ir dejando como un colchoncito de dinero justamente para poder solventar esas inversiones que representarían hacia eso migró. Bueno, entonces aquí lo que se buscaba era eso, es fomentar en los colaboradores que tuvieran ideas de negocio, que tuvieran como la oportunidad de estructurar esa idea, presentarla para que luego se la pudieran presentar al equipo que impactaría o que se ve impactado en la decisión y entonces a partir de ahí tomar una decisión. Bueno, esa es una manera te voy a dar otro ejemplo, otro ejemplo que vivo muy de cerca. Hay un cliente que tenemos que el socio por su naturaleza de persona de negocios detecta o más bien de alguna manera se da cuenta de que alguno de sus colaboradores tiene un cierto talento, tiene un don, pero además tiene el gusto como por hacer algo, algo por su propia cuenta y entonces este socio que digamos pues es el es el director cuando cuando le dicen oye fíjate que pues en tres meses pienso pienso renunciar, pienso irme porque pues voy a voy a emprender y entonces el director dice oye a ver pero ya tienes ya tienes tu plan de negocio a quién le vas a vender de qué manera vas a lograr las ventas y le empiezas a hacer preguntas de negocio para para uno para ayudarle a la persona a que a darse cuenta de que pues emprender pues no no es no es como aprenderte un una una receta de cocina y ya echarla a andar sino que hay ciertas preguntas finas que hay que responder pues para saber como qué tan preparado estoy no para para poder llevar un emprendimiento pero también para darse cuenta el mismo de de si es una oportunidad para para él invertir no entonces esta persona por su naturaleza está como en modo búsqueda de oportunidades y como él va haciendo un ahorro precisamente para eso en cuanto le presentan una oportunidad de negocio y a él le late pues entonces él mismo propone hacerse socios entonces esto ya pasó más de una vez y en este ejemplo que te estoy poniendo es un poquito como más como más casual más empírico el primer ejemplo era más estructurado había una semana declarada en este nuevo ejemplo que te pongo es más pues más como más casual más a discreción esa es la palabra que estaba buscando entonces en ese momento que le han comentado o que él se ha dado cuenta de que por ahí andan con la cosquillita de emprender entonces va y les pregunta oye pero ya consideraste esto y esto y esto y entonces empiezan a surgir nuevas posibilidades para que esa persona que traía la idea diga ay o sea yo podría pues échalo a andar no solo o no sola sino puedo tener por un lado inversión de esta persona pero además mentoría o acompañamiento porque pues esta persona pues ya tiene pues ya tiene mucha habilidad tiene experiencia entonces pues así no no emprendo solo y pero ya además me puedo ver beneficiado pues de los contactos que pues que él ya pudo haber generado bueno esos son ejemplos que te pongo y si te fijas te he dicho ejemplos sobre sobre nuevos negocios pero también existe cultura de mejora continua por ejemplo y esto no es nuevo esto pues esto ya tiene años y podemos irnos o remitirnos al ejemplo clásico del buzón de sugerencias sobre cómo manejar sin embargo un buzón de sugerencias para nada es una cultura de interprendimiento porque ahí estamos asumiendo que soy pues no sé o sea soy bueno para detectar oportunidades pero voy y me escondo tras un papelito y voy y lo dejo ahí y bueno esos son los buzones de sugerencias que pues a mí me ha tocado ver no dudo que pueda haber algunos en los que sí se involucren las personas pero el punto es este desde hace mucho tiempo se ha buscado incentivar con distintos mecanismos para que las personas que detectan una oportunidad de ahorro pues entonces las puedan ejercer y en muchas de ellas a mí de hecho me tocó trabajar en empresas donde donde el primer año de ahorro la persona que emprendía ese proyecto de ahorro se llevaba X porcentaje del ahorro y bueno esa era una manera de pues como de proponer de propiciar esta cultura ahora no todo tiene que estar basado en el dinero y ahí es en donde entra el concepto de el significado que compartimos y más específicamente es ¿qué pasaría si tú juntas a tu equipo de trabajo y le expones esto? oigan yo quisiera que fuéramos o que hiciéramos que provocáramos un entorno de interemprendimiento y le explicas todo esto a todos y luego haces la pregunta ¿ustedes qué ven? o sea ¿ustedes qué harían? o ¿cómo le hacemos para que entre nosotros provoquemos este entorno de intraemprendimiento? y en estos sentidos para generar más ingresos o para generar más ahorros para generar una mejora impactar más en el propósito o para generar lo que sea que nos traiga mayor beneficio o satisfacción de equipo entonces para irnos a la recta final de este episodio que es un episodio cortito me gustaría dejarte tres cosas por un lado en los episodios pasados en los que están relacionados a la cultura de los equipos con significado ya sea de confianza de colaboración o de aprendizaje infinito y hoy con interemprendimiento bueno en los pasados hemos abordado como una serie de cuestiones que hay que tomar en cuenta para propiciar esta cultura y hemos hablado de dar entrenamientos o dar material para leer contenido para leer para escuchar para ver cursos podcast videos cualquier clase de entrenamiento ahora también el punto dos que hemos dicho es qué cosas del entorno tengo que cambiar o sea qué cosas físicas están estorbando para esto que queremos hacer o qué cosas necesitamos poner para que favorezca no sé o sea salas proyectores cualquier cosa que el equipo considere pero también generar espacios de reflexión para que se integre el conocimiento para que podamos reflexionar y aprender y hacer conciencia sobre lo que hemos aprendido y sobre tal vez lo que deberíamos de aprender y esto sucede más fácil con algún método no directivo pero en el caso de el entorno de intraemprendimiento a mí me gustaría sumar un cuarto entonces el primero fue entrenamientos dos entorno tres reflexiones y cuarto un proceso un proceso para que por sistema quede pues más estructurado y que no dependamos de la memoria de las personas a qué voy con proceso justamente al ejemplo uno que te di implementar un proceso de manera que exista un periodo de el mes del emprendimiento y si no quieres poner un mes que consideres dar entrenamiento a las personas para que en el momento en el que estén listos pues puedan presentar una idea de negocio pero cómo sería presentar una idea de negocio una cosa es que sea ocurrente y sea bueno imaginándome cosas para mejorar y otra cosa es llevar esa idea hacia una estructura ya sea para ahorrar o ya sea para tener un nuevo negocio y en ese sentido entonces yo te propongo que consideres darle entrenamiento a tus colaboradores sobre distintas formas que se requieren para presentar un plan de negocio entrenamiento en modelos de negocio entrenamiento en innovación por ejemplo pitch de ventas que sepan que es el ROI o sea que se necesita una inversión pero que va a haber un retorno cómo calcular eso para que no solo se quede en esa idea sino que sea una idea reditual que también conozcan de estrategia la famosa estrategia no y no confundir con planes sino la estrategia de ok esta idea de negocio a qué mercado sirve dónde jugamos cómo ganamos esta estrategia qué jugadores necesitamos y todas las demás cuestiones que se requieran para echar a andar pues un negocio o una idea una idea de mejora bueno ese es lo que te quería decir como punto uno añádele a cómo cambiar un entorno el punto cuatro que es hacer un sistema hacer un proceso de eso el punto dos es ok si no quieres hacer un proceso pues por lo menos tú como líder de equipo llévate la idea de cómo tú provocar en tus colaboradores para que de manera como más espontánea puedan puedan tener iniciativas pero que no sólo se quede en el pensar sino también en el hacer llévate llévate esa recomendación y punto tres justo lo que ya había dicho pero este es como el resumen que estoy haciendo si te da curiosidad y te hace sentido tener a colaboradores que sean más intraemprendedores expones el tema y póngase de acuerdo en equipo sobre cómo propiciar este entorno hacia más intraemprendimiento te vas a sorprender de que si les das confianza de poder hablar en un entorno seguro pues pueden surgir muchas buenas ideas para tener un sistema para generar más ideas y estructuradas para tener pues más impacto en nuestros propósitos proyectos y objetivos por último y este no es un punto cuatro pero ya para irnos un ejemplo pues a lo mejor muy sencillito muy chiquito aquí en significados hay un colaborador que que cuando entró pues se ha encargado de la producción audiovisual o sea de los audiovisuales que tenemos que hacer para los proyectos que tenemos y pues ha surgido la idea de que exista una nueva unidad de negocio o un proyecto al menos para cómo ayudamos a nuevos clientes a conseguir esos proyectos audiovisuales es decir hemos estado pensando en en que este colaborador lidere pues el emprendimiento sobre cómo hacer proyectos audiovisuales y que él se encargue y nosotros emprender o más bien él emprender pero apoyados de el equipo de significados compartidos bueno esto es para comentarte que sólo bastan con acciones simples para estimular la la creatividad y el poder de emprendimiento que en las personas naturalmente tenemos es importantísimo remarcar que cuando se hace o se propicia para que echen a andar sus dones sus talentos o sus capacidades naturales es cuando puede surgir con mucha más facilidad esa motivación para echar a andar esas ideas bueno me despido de este episodio espero que lo hayas disfrutado síguenos en nuestras redes sociales ya las conoces arroba significados compartidos arroba marco rodram arroba ángel no directivo y te esperamos en el siguiente episodio nos vemos intraemprendedores en el siguiente episodio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.